En breve estaremos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, por lo que es preciso señalar algunos datos que nos muestran la importancia de la participación de las mujeres en la vida económica del país. Comenzando por la población económicamente activa, que de acuerdo a datos del INEGI, suma ya a 21.7 millones de mujeres en todo el país, y poco más de 3 millones en el Estado de México, representando casi el 14% del total nacional. Otros datos significativos son que del total de las mujeres que trabajamos en México, el 69.5% lo hace para un empleo subordinado o remunerado, que el 25% trabaja por cuenta propia, y que de todas las que trabajamos en la iniciativa privada, el 72.8% lo hace para una micro, pequeña o mediana empresa. Y tan solo el 8.5% trabaja para una empresa grande. Otro dato a destacar, de acuerdo a un estudio de la Coparmex, es que del total de las posiciones directivas o vicepresidencias de las organizaciones, tan solo el 16% de estas posiciones es ocupado por mujeres. Un dato revelador, pero que muestra la realidad del país, es que el 44.8% del total de mujeres ocupadas en México lo hace en el sector informal. Y finalmente, un dato muy impactante, de acuerdo a un estudio de la SAE y de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, es que 60 mil millones de pesos al día es lo que representa el trabajo de las mujeres en México. Pero más impactante aún, es que solo el 33% de este total es un trabajo remunerado. Precisamente porque el resto es trabajo del hogar, que no es remunerado ni reconocido. Todos estos datos nos deben de invitar a la reflexión. En las últimas décadas, sin duda hemos avanzado en mucho para que las mujeres podamos ocupar diversas posiciones y diversas actividades cada día más amplias. Pero falta mucho camino por recorrer y muchas brechas por cerrar. Todavía falta que se reconozca que ha sido la capacidad de las mujeres la que ha abierto las puertas y no necesariamente tan solo las cuotas de género. Y es así también que poco a poco las mujeres estamos ocupando posiciones en temas decisivos y de toda la importancia para el desarrollo y para el futuro de las naciones.